Bueno, hola chicos, estamos jugando a Especimen 0 con mi amigo Lauti Hola, ahora vamos a pasar toda la dificultad, pero, pero en la puerta, así en la partida de la puerta ¡Lo mato! Salvo para mi persona Voy a agarrar este No lo puedo No, yo agarro los códigos No, yo No, yo Agarro un código primero y agarro todo ¡Ah, sos de vivo! Igual no te confía el piso ¿Estás seguro? Sí, equipo ¡Ah, yo! ¡Se agarra seguro! Bro, bro, mira esto Mira esto, bro ¿Me dejas agarrar los códigos? ¡No, te mato, 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 te mato Toma, bro Toma, bro, se va a aparecer el bicho de cambio de un paro cardíaco, te lo juro Toma Acá, bro, encontré la escopeta Bro, vení Toma 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 ¿Te salió el juego? ¿Te salió del juego? No, mira, vale ¿Te salió del juego? No No Yo va Yo no te veo en el mapa Yo no te veo en el mapa Yo... ¿Cómo? ¡Arroba de acá! Pero yo no te veo Acá solo llaves Ami, yo no te veo Acá tengo los cartuchos Yo no te veo Ah, vale, estás acá Pero acá hay pistola ¡Te desconcentré! A esperarnos ¿Estás seguro que vamos a ir? Acá si hay bandido, me va a jugar a Kardecu Tengo una pistola y es muy peligrosa también ¿Seguro? ¿Seguro? Agarra la bola Terceto Mira como nos estamos jugando, eh No sabe donde como dicen ¿Tanto? ¿Pero una simple ya? Estaba... Estaba... Estaba en las escaleras No, no me he tirado si no te pierdo Agarrate la escopeta que está acá La escopeta está acá Y yo quería decir, no me agarraste la bala, ¿qué me dice? Eh, ya estoy No agarraste la bala Estoy por debajo No, vos tenés que agarrar los cartuchos la escopeta, ¿verdad? ¿Por qué? Si vos me agarraste las balas, vos no se sigue, mamá ¡Pero vos me agarré! Ay, aquí la bomba Pero no sé cómo la agarré, bro Ahora, ¿sí? Esta cosa es tuya O sea, todo esto es tu perro Ahí te estoy dando el aire Toma No, no, no Hay algún código ¿O acá? ¿O allá en la cama? No, 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 allá hay allá ¡Venga! Acá, chicos, encontramos la tarjeta azul. Ok, chicos, ok, chicos, encontramos un código. Ehhh, uno no me falta. Ya tan rápido se despertó. Bueno, chicos, pausamos. Ok, chicos, encontramos un código. Ok, chicos, encontramos un código. Bueno, vamos al hospital. ¡Chau! ¡RENUNCIO! ¡A mío, renuncio! Para cuidar un fucking bicho. Ahora el problema es que el chau se despierte. Edición, cortamos hasta ir arriba. ¡Bien! ¿Por qué hay una tabla acá? Y hay unas tres acá. Acá veo... Hay... 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 Pero... Pero... En el... ¿Vos ves? ¡Yo no la veo! ¡Pero que te calles! ¡En el medio hay una tabla! ¡No! Ya podemos escapar. Sí, pero por una media hay una tabla. ¿En tu cámara lo ves? ¿En una media hay una tabla? No, ya no la veo. Vale, ahora... ¡Y está acá! ¡Y está acá! ¡Y está acá! ¡Pero! ¡La pregunta es cómo! La pregunta... ¿Dale, bro, despausá? ¿Ya seí? ¡Ya estoy despausado, loco! Vale, ya está. Vale, vamos a escapar, chicos. Por fin. Eh... Ponete la mochila. ¡Decime! Decime cualquier número. 1. No. 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 Okey. Cero... 6, 7, 6, 7, 4 No 6, 7, 4 6, no, pará, me dijiste poner todo mal 6, 0, 7, 6 6, 7, y otro ¿Cuál es el número? Bueno, bueno, a ver, digo, 6 No, a mí sí me meto de vuelta, ya, 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 ya A ver, pará 0, 6, 7, 6, eh Última el número 5 No, puse todo mal A ver, pará 8 minutos, LOL 0, 7, 6, 7, 6, no 9 0, 6, 7, 6 9, 4 8 0, 6, 7, 6 20 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 No me callo, malo Bro, no sé por qué se me dijo Dije, y si pongo el número 6 Bueno, este es el video El primer video Pasándonos en la puerta En modo fácil Hoy vamos a subir O mañana Como en normal Por eso, ¿sí? Si En difícil, en difícil Se va a complicar Si, bueno, hasta acá el video, chicos Chau